Padre nuestro que estás en el cielo, santificados en tu nombre, venganos en tu reino, hagas el Señor tu voluntad hacia la tierra como en el cielo, danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, perdona, perdónanos y no por, perdónanos y después perdonanos ¿Por qué gritabas así? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? No puedes quedarte aquí, vete ¿Por qué? ¿Esperas a alguien más? Sí ¿Quién? Mis visiones Tus visiones, ¿vendrán a visitarte aquí? Sí, por eso rezaba Yo quiero verlo, ¿te molesta si te hago compañía? No estorbaré No, 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 no puedes, no puedes, así no vendrán ¿Pero por qué? Porque yo tengo que estar sola Oh, aún así no vendrán ¿Cómo que no van a venir? ¿Por qué vendrían? Porque siempre le he sido fiel a Dios y he hecho todo lo que Él ha dicho y he hecho todo lo que me ha pedido que haga Dios te pidió que hicieras algo Sí, sí, muchas cosas O sea, Dios dijo, te necesito Juana No, pero me envió señales ¿Señales? ¿Qué señales? El viento, el viento Viento Y las nubes, repicando ¿Nubes repicando? El baile, esa danza, esa danza Es claro Esa danza El baile La espada, la espada en el campo Eso, fue una señal No, era una espada en el campo No No Era una señal No, era una espada En el campo No pudo llegar ahí sola, ¿eh? Claro que no No pudo llegar allí ella sola No pudo pasar así Cierto Cada evento tiene un número infinito de causas ¿Por qué elegir uno en vez de otro? Hay muchas formas de que una espada estuviera en el campo Parece una explicación muy válida Pero, ¿qué tal esta? Además, hay otras posibilidades O más rápido Y eso es sin contarlo Inexplicable Pero de un número infinito de posibilidades Tuviste que elegir esto No viste lo que fue, Juana Viste lo que querías ver ¡Gracias!